Que una sola competición reúna en una misma jornada a tres deportes clásicos de fondo como son la natación, el ciclismo y la carrera a pie, nos ayuda a hacernos una idea de la dureza y la épica de esta prueba, el triatlón indoor Ciudad de Torremolinos. Este domingo se volverá a escribir esta película, el escenario, el entorno que prestará a un municipio como Torremolinos, con un complejo de piscinas de primer nivel, la amplitud de los alrededores de la villa deportiva donde habrá que darlo todo encima de la bicicleta y finalmente el terreno desigual, natural y por qué no decirlo, rompepiernas como es el que ofrece los pinares de los manantiales. Los actores de esta película, ellos y ellas, deportistas que aman demasiado eso de mover el corazón, por eso se atreven con tres deportes duros, de paso dándonos todo un espectáculo a los que seguiremos la evolución de la prueba como espectadores y el argumento de esta película comenzará a golpe de brazada, 300 metros de pura competición en la piscina olímpica cubierta de la villa deportiva. Las bicicletas dejarán atrás a la piscina para lanzarse a un circuito de 10 kilómetros, el pedaleo dará paso a la carrera, 2 kilómetros para el último esfuerzo de unos deportistas que competirán también bajo la arboleda de los pinares. Esto es lo que promete la decimosexta edición del triatlón indoor de Torremolinos, este domingo a partir de las 10 de la mañana, sus 300 plazas, hace tiempo que se cubrieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!